El Jardín Botánico Cupainicú, ubicado en el municipio montañoso de Guilza, en la provincia de Grama, desarrolla un amplio trabajo de vinculación con la historia. Es así que durante el mes de agosto, rindieron homenaje a nuestro eterno comandante Fidel Castro Ruz. Aparte de engalanar este sitio, que es una de las áreas más visitadas por el público que asiste al jardín, que son los grados del comandante recreados a través de la botánica con plantas, pues tuvimos una actividad político-cultural, donde invitamos a aficionados de la Casa de Cultura de Guilza, que nos han brindado su arte a través de canciones y declamaciones dedicadas a nuestro comandante en jefe. Igualmente en este jardín se ha dedicado un área muy especial a Vilma Espín. Con plantas que le gustaban y además algo muy importante es las palabras de velar una tarja con las palabras que escribiera Vilma, al colectivo del jardín en su visita cuando estuvo en esta institución. Un verano diverso cargado de pasión por el medio ambiente distinguió a esta institución tercera en importancia en el país. Aquí hemos hecho actividades muy lindas y de mucho público. Déjame mencionarte el Festival de la Tierra que hicimos. Hicimos un festival infantil para el Día de los Niños. Recién hicimos el Festival de las Tecnologías, que tuvimos una afluencia de público muy buena y muy interesante, con cursos de fotografía. Y nos queda además un festival de jardinería que queremos invitar a todo el público. Hicimos un festival con los trabajadores y nos dio muchos resultados, muy interesantes. Entonces lo vamos a ofertar al público para que ellos vengan y nosotros, entre los dos, pues hacer jardinerías con sus plantas y con las nuestras, hacer un intercambio en el área de jardinería para que, es un concurso, vamos a premiar las tres mejores jardinerías que tenga el público que asiste. Historia, cultura, amor por cuanto nos rodea, distingue al Jardín Botánico Cupaynicú, que siempre tiende un puente a la naturaleza. Desde Gran Másería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al Jardín Botánico de la Televisión Cubana!